Hola, mi nombre es Andrea Contreras, presidenta y fundadora del Festival de las Flores de Antigua y les quiero dar la bienvenida a Orquídeas de América, una exposición que une tanto el mundo de las orquídeas a lo largo de Guatemala hasta Colombia y con dotes artísticos en esta exposición. Al inicio de esta exposición encontrarás un lindo poema dedicado a las orquídeas de América, también la aportación y la colaboración de Freddy Archila, que ha sido una persona que ha conservado por mucho tiempo las orquídeas de Guatemala y ha llevado sus estudios a nivel mundial. Aquí podemos encontrar la exposición del despertar de la monja blanca y toda la travesía que él ha tenido para conservar esta especie. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos en el área artística fundamental en el Festival de las Flores, donde siempre se reúnen artistas, tanto plásticos como escritores, y en esta ocasión tenemos una exposición plástica donde se ha utilizado diferentes tipos de técnicas, tanto acuarelas como pastillaje, todo inspirado en orquídeas, orquídeas nacionales. Aquí encontramos artistas como Julio Ajín, Lupita Ramos, Jerry Grageda, Isabel Peláez, que nos deleitan con diferentes técnicas e inspiración en orquídeas. ¡Gracias! Nos encontramos en el área dedicada a la Asociación Científica de Antiguo Guatemala, a quienes ellos nos presentan una orquídea que fue publicada y descrita en 1993, nombrada en honor a Margaret y Michael Dix. Esta orquídea fue publicada y descrita en 1993 y nombrada en honor a Margaret y Michael Dix, autoridades taxonómicas de orquídeas. Se ha encontrado en alturas de 1.400 a 2.150 metros sobre el nivel del mar. Nos encontramos en el área de nuestra invitada especial, Clave Isabel Navas, que ella ha venido desde París, ella es colombiana y trae la exposición en la búsqueda de las orquídeas de Colombia, donde se reúnen todas las investigaciones, tanto de Humboldt y como Bonplan, en la travesía en Colombia. Y esta exposición realmente ha estado en Venecia, Portugal, París y hoy está aquí en el corazón de Guatemala, Antiguo Guatemala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta exposición te va a llevar a conocer y observar todo el ecosistema colombiano, sus orquídeas a través de videos y fotografías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les hacemos la cordial invitación a realizar esta visita a esta exposición tan hermosa de Orquídeas de América en el Centro de Formación de la Cooperación Española aquí en la Antigua Guatemala. ¡Suscríbete al canal!